Y ya está en contacto con nosotros Virginia Urquizu, te decía, Virginia Urquizu, te decía, antropóloga social, que desde hace más de 15 años integra el equipo de LEAF, le damos la bienvenida, le decimos buenos días y le agradecemos que comparta con nosotros y de paso, paréntesis breve, también nuestro agradecimiento a la parte de prensa de LEAF a Lucas Guagnini que nos permite hacer esta entrevista y qué maravilloso es cuando los encargados de prensa te ayudan a difundir, porque vos sabés que transitando este camino muchas veces los encargados de prensa son una especie de bloque que te impiden conectarte con aquello que querés conectarte. Bueno, en el caso de LEAF ha sido distinto y ya estamos charlando con Virginia Urquizu. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, un gusto de compartir con vos. Vamos, queremos recorrer un poco la historia del equipo argentino de Antropología Forense, que como te decía, como le decían los oyentes, hace más de 15 años que forman parte de él, y hablar un poco de algunas de sus tareas específicas que son tan amplias, quizás tan amplias como desconocidas, pero hablar un poco de lo que ha sido la recuperación de identidades de las víctimas del terrorismo de Estado de la Argentina, y también otro punto por el cual vos has trabajado, como coordinadora de la unidad de casos de LEAF, que es ese extraordinario proyecto de Malvinas que también queremos abordar con vos. Así que contar un poco cómo inicia la historia del LEAF y cómo te integrás vos y cuándo te integrás. Bueno, la historia del equipo argentino de Antropología Forense está ligada a lo que es los primeros años de la apertura democrática, los primeros años en relación a lo que fueron los procesos de búsqueda de memoria, verdad y justicia, y sobre todo la búsqueda de los familiares, de personas desaparecidas. En esos primeros años era muchísima la necesidad de poder empezar a trabajar con técnicas científicas en lo que eran los trabajos de recuperación de cuerpos que se estaban dando en diferentes contextos, en diferentes cementerios, y es ahí donde se conforma este equipo argentino de Antropología Forense a partir de esta demanda específica de la sociedad y los organismos, obviamente, de Derechos Humanos y de la llegada a Argentina de un antropólogo norteamericano, Clay Snow, que es el fundador del equipo argentino de Antropología Forense. En ese momento comienza lo que es un camino de muchísimos años y de muchísimo trabajo, todos trabajos relacionados con desapariciones forzadas, violencia, diferentes tipos de violencia, violencia étnica, política, de género, religiosa, institucional, con lo que son los procesos de desapariciones contemporáneas, procesos de desaparición en estos tiempos, no desapariciones relacionadas con desaparición forzada, en procesos dictatoriales, trata de personas, procesos migratorios, como en los casos del proyecto que llevamos adelante en México y en los países de Centroamérica, y, bueno, lo que tiene que ver también con guerra y conflictos armados. El LEAF es convocado como una alternativa, normalmente, a lo que es el pedido de las familias, ¿no?, por el tipo de legitimidad que el equipo tiene en relación a las investigaciones que ha realizado en diferentes lugares del mundo y en Argentina. Y, bueno, nuestro objetivo básico es, obviamente, buscar, recuperar y identificar, en el caso de que se pueda, los restos de las personas desaparecidas, ¿no?, utilizando las técnicas científicas como bien lo decías vos, Oscar, al principio, ¿no?, cuando me presentaste. Virginia, Oscar, me lo te saluda, ¿cómo te va? Sí. ¿Por qué no nos contás lo más sintéticamente posible? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de esto? Porque, digamos, obviamente, tiene toda una metodología que sería interesante que los que nos están escuchando lo sepan. Bueno, nosotros somos un equipo interdisciplinario, ¿sí? Eso es lo más importante a recalcar. Trabajamos arqueólogos, antropólogos forenses, historiadores, antropólogos sociales, genetistas, biólogos, matemáticos, arquitectos. Hemos tenido, a lo largo de los años, muchísimas disciplinas. Son las que se juntan en lo que es el proceso de investigación. En todos los casos trabajamos de la misma manera, ¿sí? Intentando poder hacer un trabajo interdisciplinario donde lo más importante es pensar en un todo, ¿no? En la investigación como un todo, en donde podemos trabajar lo que es la investigación forense preliminar, que es todo lo que nosotros vamos recolectando de cada uno de los casos a lo largo del proceso de investigación. investigación forense preliminar que nos va a permitir empezar a plantear hipótesis de identidad en los diferentes contextos, en los diferentes proyectos en los cuales trabajamos. Después tenemos, obviamente, una parte que tiene que ver con la recuperación de esos restos o de esos cuerpos en el terreno, que obviamente se realiza siguiendo las técnicas propias de la arqueología. Después viene la etapa del laboratorio antropológico, ¿sí? Donde esos restos o esos cuerpos son analizados, analizados siguiendo todo un protocolo, como bien decías, en relación a lo que es lo que uno busca, ¿no? En el trabajo del laboratorio antropológico, donde uno puede ver las lesiones que ese cuerpo puede tener. Estamos hablando de restos esqueletizados en la mayoría de los casos, ¿sí? Claro. Sobre todo en el caso de desapariciones durante la dictadura. Pero también hablamos también de otro tipo de cuerpos. Y después, bueno, viene la parte de la genética, ¿sí? Que es algo que no tiene muchos años. La genética nos acompaña desde los 90, en relación a lo que fueron las primeras técnicas en las cuales uno pudo empezar a comparar los perfiles genéticos de los familiares y de estos cuerpos recuperados en diferentes contextos. Y esa comparación genética nos va a permitir llegar a una identificación positiva, ¿no? Pero más o menos esas son todas las etapas de nuestro trabajo. Y también hoy en día tenemos mucho de las nuevas tecnologías puestas al servicio, sobre todo de lo que son las búsquedas, ¿no? De prospecciones, de nuevos enterramientos y buscar en terreno posibilidades de llegar a algún tipo de hallazgo, ¿no? En el caso, Virginia, de las desapariciones en el periodo 1974-1983, ¿con cuántos cuerpos han trabajado, han exhumado y cuántos resultados puntuales de identificación han tenido? Desde que el equipo comenzó con lo que fueron las exhumaciones en cementerios y en diferentes enterramientos clandestinos, hemos llegado a un poquito más de 1.400 cuerpos que hemos podido exhumar y que hemos podido analizar en laboratorio. De esos cuerpos llegamos a identificar a un poco más de 800 y tenemos a 600, alrededor de 600, que todavía no hemos podido identificar. Esto se debe a que en la mayoría de los casos no contamos con muestras de referencia de los familiares que nos permitan hacer esta comparación, ¿sí? Uno pensaría que estamos hablando de casos de más de 40 años y que la mayoría de las familias o casi todas las familias ya aportaron su muestra de sangre. Pero no es así. Mucha gente no conoce el trabajo que hacemos, mucha gente no sabe que esto es posible y mucha gente también, a lo largo de los años, por diferentes razones, todas totalmente comprensibles, irrespetables, porque cada familia sabemos que es un mundo al interior de cada familia, quizá no han iniciado esa oportunidad, ¿no? ¿Y qué tendrían que hacer, Virginia, porque de esos 600 casos pendientes, ¿cómo es el camino? Porque tampoco es conocido, porque no tiene difusión, porque se le invisibiliza. Esos casos, como decimos, que no es una decisión de no hacerlo, a veces es no saberlo. Sí, a veces es el no conocimiento, ¿no?, de la posibilidad de poder llevar a cabo esto. Nosotros, unos días antes del 24 de marzo de este año, lanzamos una nueva campaña, ¿sí?, para llegar a identificar a estos más de 600 cuerpos de personas desaparecidas que el EAF tienen resguardo. Con el lema, tenés una historia, tenés un derecho, la convocatoria hizo foco, sobre todo, en el derecho a saber si el familiar fue encontrado o no. Fue una campaña dirigida a las nuevas generaciones y a los más jóvenes. La campaña decía, si tenés un abuelo o una abuela desaparecido, ¿no?, apelando a estos nietos desaparecidos, o a estos sobrinos nietos, o a estos sobrinos, que son muchas veces quienes tienen más acceso a cierta información y también son muchas veces quienes habilitan y permiten que otra parte de la familia pueda dar su muestra. Es un proceso muy sencillo. El equipo trabaja de manera coordinada con la provincia de Buenos Aires, donde hay más de 80 hospitales disponibles en la provincia de Buenos Aires para que los familiares se acerquen y den su muestra de sangre. Y estamos trabajando ahora en lo que es reflotar lo que son los hospitales a nivel de las provincias, ¿no? Pero bueno, el familiar lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros y nosotros desde acá vamos a posibilitar que la persona dé su muestra de sangre. A veces tomamos la muestra de sangre a domicilio, a veces los familiares vienen acá al EAF, en la EXESMA, en nuestro predio donde funcionamos, y si no intentamos que donde esté, en cualquier parte del país, el familiar pueda dar su muestra, y también a nivel exterior, ¿no? Por medio de los consulados. Castellucci, sé que ahora vas a decir que tenemos que ir al corte, porque es lo que corresponde, pero o sea que me parece oportuno, porque recibimos un mensaje, digamos, justamente de un familiar, y me parece que es justo, justo el momento que habría que mencionarlo, ¿no? Dimane, Dimane nos perdone y corremos un poquito la pausa, sí. Bueno, es un mensaje cortito. Es un mensaje de Víctor Suárez, de Paso, lo que le da a Paso en Pehuajón, en la provincia de Buenos Aires, hermano de un desaparecido, Ricardo Mono Suárez, y nos dice que en el 2003 tomó contacto con el equipo de Antropología Forense, y en el 2011 lo llamaron porque habían encontrado los restos de su hermano. Dice, me trataron con gran cariño, un cariño enorme, y un gran profesionalismo, y hasta me acompañaron a los tribunales de Comodoro Pi para gestionar una orden para poder circular con los restos. Dice, un trabajo más que elogiable, lo difundo, por eso, Virginia, me pareció oportuno, lo difundo en los colegios y en las charlas que a veces doy. Vaya mi agradecimiento eterno, tanto para el Mono como para Pacha, Pacha la compañera del Mono, y les mando una, dice, les mando una remera que uso como reconocimiento al trabajo de este gran equipo. Después te lo vamos a mandar por WhatsApp, Virginia, pero me pareció oportuno, hubiera justamente lo que estabas diciendo vos, y me preguntaba, ya que estoy, me preguntaba si hay otros familiares que tienen esta actitud de seguir difundiendo este laburo maravilloso que hacen ustedes. Sí, la verdad que, digamos, si hay algo que caracteriza a este equipo es la relación con las familias, ¿no? Una relación que comienza en el momento en el cual el familiar se contacta con nosotros, y, bueno, que se termina cuando el familiar quiere, cuando el familiar lo dispone. Hay un acompañamiento constante y a veces somos parte de, bueno, de los procesos familiares de cada una de las familias, ¿no? Nacimientos, fallecimientos, y también son nuestros más grandes embajadores y difusores, ¿no?, de nuestro trabajo. Bueno, estamos charlando con Virginia Urquizú. Ella es coordinadora de la Unidad de Casos del Equipo Argentino de Antropología Forense, es antropóloga social, y vamos a seguir charlando con ella porque hay un tema en el cual quiero detenerme muy particularmente. En este primer bloque hemos hablado del gran trabajo que viene realizando el Equipo Argentino de Antropología Forense respecto a la identificación de restos desaparecidos, víctimas puntualmente, estamos hablando en la custodia de dictadura militar del 1974-1983. Hay otro tema, que es el tema Malvinas, en el cual quiero detenerme, pero eso lo vamos a hacer y vamos a seguir charlando con Virginia Urquiza después de dos minutitos de pausa, aquí no mire para atrás. De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos, pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunicate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Y escuchábamos aquí en No Mires para Otro Lado, como todos los lunes y cada vez que hacemos el programa, ya te dije hace un ratito, 700 programas, no desde el principio, pero por lo menos 500 programas que venimos acompañando esa maravillosa tarea de Abuelas de Plaza de Mayo. Te lo repetimos hoy una vez más. Si tenés dudas de tu identidad, si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos, contactate con ellas. Y hoy, con el tema que estamos desarrollando con Virginia Urquizo, más que nunca. Bueno, sí, comunicate al 1115-4031-0920, mandá un mail a dudas arrobaabuelas.org.ar. A este Luchy también le decimos a los que están escuchando que pueden escuchar, y le digan a otro que lo quiera escuchar, a las 20 horas porque se revita el programa, y después hacemos unos podcasts, así que los que tienen en Spotify, como siempre decimos, no tienen excusa para escuchar nuestro programa. Sí, y los que tienen una abogada en el equipo mujer no pueden permitir que siga en silencio, así que Paula Escoasi quiere hacerle una pregunta a Virginia Urquizo. Sí, voy a hacer una preguntita breve, Virginia. Quería saber el equipo cómo se sustentaba económicamente, si recibían subsidios, que el Estado aportaba, bueno, que me cuentes, porque es un trabajo impresionante el que hacen, y bueno, y para eso supongo que necesitarán dinero. Sí, se necesita dinero. En principio, el equipo cuenta con un convenio con el Estado Nacional donde recibe parte de su presupuesto, para trabajar en lo que es la búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, y también todo lo que tiene que ver con búsqueda y avances en las investigaciones en los casos de femicidios, trata de personas, desapariciones actuales. Así que esa es una parte de la posibilidad que tiene el equipo de sustentarse. Y por otro lado, también, digamos, todo lo que tiene que ver, que fue histórico, ¿no?, a lo largo de todos los años, lo que son los aportes de, de, bueno, de organizaciones, de fundaciones, becas, cualquier otro tipo de, de aporte externo, eso, eso también es parte de, del aporte que, que el equipo recibe, para poder seguir trabajando. Allá por el 84, con Clyde Snow, como nos contabas vos, empezó un grupito de 5, 6 personas, a desarrollar el proyecto. ¿Cuántos están involucrados, cuántos profesionales están involucrados hoy? Hoy somos alrededor de 70 personas, a lo largo de Argentina, en Buenos Aires, bueno, y en laboratorio de genética forense, está en la ciudad de Córdoba, otra parte del equipo trabajando en Santa Fe, otra parte del equipo trabajando en Tucumán, y después tenemos la oficina de LEAF, en Ciudad de México, y la oficina de LEAF, en la ciudad de Nueva York. Así que, en total somos, más o menos 70 personas. Quiero ir a un punto, después, si nos da el tiempo, quisiera hablar también del tema de México, en el cual te has involucrado vos profesionalmente, y que es otra de las extraordinarias tareas que lleva adelante, ha llevado adelante, lleva adelante, el equipo argentino de antropología forense, que es el plan de proyecto humanitario Malvinas. Que creo que ahora, si vos no me corregirás, creo que ahora hay una segunda etapa, de ese plan. ¿Por qué no nos contás de qué trató, de qué trata, cuál es su objetivo, y cuáles fueron los resultados de esa tarea increíblemente maravillosa que llevaron a cabo? Bien, nosotros somos parte del plan de proyecto humanitario Malvinas, coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el comienzo, ¿sí? a partir nuevamente de la necesidad de poder dar respuesta a las familias, que eran quienes pidieron al Estado poder llevar a cabo estos trabajos, es que se conforma un equipo multidisciplinario e interinstitucional con nosotros como la parte más técnica de ese equipo, y con el Ministerio de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos, Centro Ulloa, Ministerio de Desarrollo Social, y Escribanía General de la Nación, que fuimos los encargados de llevar a cabo lo que fueron las tareas de identificación en el cementerio, y por otro lado lo que fue el trabajo de entrevistas, ¿sí?, a los familiares. Si te referís al cementerio de Darwin, Malvinas. Exactamente, el cementerio argentino en Darwin. Este equipo interinstitucional es el que llevó a cabo las entrevistas a los familiares, que eran los familiares que habían hecho este pedido específico para poder llevar a cabo los trabajos, porque, bueno, el cementerio argentino en Darwin, cuando se conforma como tal, y cuando los cuerpos que fueron encontrados en el campo de batalla, que habían sido inhumados de manera precaria, en la mayoría de los casos por los mismos compañeros de trinchera de los caídos, es Jeffrey Cardoso, Jeffrey Cardoso en aquel momento, un coronel británico, quien lleva adelante esta tarea, y quien puede identificar una parte, pero no a todos, ¿sí? Entonces, cuando se crea el cementerio argentino en Darwin, cuando se conforma como tal, muchas de las sepulturas, un número importante, de 230 sepulturas que tenía el cementerio, 121 llevaban esta leyenda de soldado argentino, solo conocido por Dios, el objetivo de este plan de proyecto humanitario era poder identificar a estos soldados, ¿sí? O sea, poder saber en cada una de las tumbas quién estaba. Así que para eso hubo que esperar hasta el 2016, esto comienza en el 2012, ¿sí? 2012 son los primeros trabajos que comenzamos, y en el 2013 comenzamos con las entrevistas a las familias, pero sin contar con un acuerdo todavía, ¿sí?, entre los estados. Había una voluntad, digamos, de llevar a cabo esto, pero faltaba la parte más difícil, ¿no?, que era llegar a un acuerdo entre los dos estados para poder realizar los trabajos técnicos en las islas. Así que esto fue 2013, recién en diciembre del 2016 se llega a un acuerdo, en todo ese tiempo entrevistamos a las familias y les tomamos las muestras de sangre correspondientes, pero es recién en diciembre del 2016 cuando se llega a un acuerdo, y eso permite que en mayo de 2017, entre mayo y agosto, un equipo interdisciplinario también con forenses de Argentina, de Gran Bretaña y de otros países del mundo pueda viajar a las islas, estar en el cementerio, armar una morgue temporaria, hacer las exhumaciones de esas 121 sepulturas, tomar las muestras, analizar esos cuerpos, hacer los informes y enviar las muestras al laboratorio de genética forense que el equipo tiene en la ciudad de Córdoba y llegar a las primeras identificaciones que fueron 80, ¿no?, al principio, que fue diciembre del 2017, llegamos a 80 identificaciones y hoy estamos en un número de 119. Virginia, vos sabés que repasando la información de ustedes, me llamó la atención, y yo creo que Castellucci va a ir en ese sentido cuando te dijo algo de México, que, por ahí no, ¿no?, pero digo, no, nos conocemos hace tanto tiempo, no estaba viendo que los lugares en los cuales han intervenido ustedes son todos países que serían como del tercer mundo, para ser sintético, digamos, ¿no? La gran mayoría tiene que ver con países que han sufrido grandes represiones, dictaduras, digamos, de América Latina, de África, de Ucrania, digamos, hay una cantidad de lugares. Esto, digo, es vero grullo, pero es así por razones, digamos, justamente de que son los países que siempre son castigados por intervencionismos extranjeros y demás, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación? Sí, son países castigados por este tipo de situaciones, son países en los cuales constantemente se enfrentan a situaciones de violencia, donde quienes mueren normalmente no son identificados, en países donde ha habido matanzas que llevó adelante el Estado y también en algunos países de África, por ejemplo, donde estamos hablando de problemas interétnicos, ¿no? Específicamente, sí, nuestro trabajo está relacionado en Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, o sea, todo lo que es el trabajo que realizamos en relación a los casos de lo que fueron los 70, ¿no? En la mayoría de los países latinoamericanos, con el tema del Plan Cóndor, y también tenemos temas que se suman a lo que es un proceso dictatorial, como por ejemplo los procesos migratorios que se dan en Centroamérica, ¿no? Y este proyecto Frontera, que es un proyecto que tiene más de 10 años ya para nosotros. ¿Estás de este mutiado, Castellucci? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa por su...? No, en esa misma dirección de lo que te preguntaba Merlo, te menciono cuatro nombres, para que nos hagas formar una síntesis, y que nos dé una imagen de esto que decía Oscar Merlo, de la apertura hacia el mundo y de casos particulares de trascendencia histórica en los que ha participado el EA fuera de nuestras fronteras. El caso, un caso que hemos tratado en su momento mucho aquí en nuestro programa, el de los estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, ¿no? Pero también, ¿qué participación tuvieron en otros casos muy resonantes, como, por ejemplo, el del Che Guevara, el de Salvador Allende y el de Pablo Neruda, por ejemplo? Bueno, en el caso de Ernesto Che Guevara, fuimos parte del equipo que llevó a cabo la identificación del cuerpo del Che Guevara. Hace bastante tiempo, quienes llevaron a cabo este trabajo fueron nuestros fundadores, fundadores, los fundadores del EAF, Macoso Migliana, Patricia Bernardi, un trabajo que obviamente se hizo junto al equipo cubano y a gente de Bolivia también, ¿no? Siempre el equipo tiene esa particularidad de trabajar en los lugares, intentando poder anclarse en los trabajos previos llevados adelante por los equipos forenses, y en los lugares en los que no existen esos equipos forenses intentar formar a la gente. Eso también es importante pensarlo. No podríamos abarcar esta cantidad de situaciones, como decía recién compañero, en relación a las dificultades en cada uno de estos países. Pero bueno, el caso del Che Guevara es un caso emblemático para... La mayoría de la gente habla de ese caso. No es un caso del que hablemos nosotros mucho, por eso mucho no puedo decir. Pero bueno, fuimos parte obviamente de ese equipo que llevó a cabo los trabajos de exhumación y el análisis obviamente de esos restos. En relación me hablabas recién de... Te mencionabas, creo que han participado en exhumaciones de Pablo Neruda, de Salvador Allende, y fundamentalmente un caso que todavía tiene autoridad, que es el de Ayotzinapa, el de los estudiantes. Sí, el de Pablo Neruda y Salvador Allende lo llevó a cabo una compañera, Mercedes Salado Puerto, que es parte del equipo, que tuvo que ver más que nada con la posibilidad de la corroboración de identidad. Por eso también trabajamos con lo que son, no solamente los casos de identificar a las personas, sino también en muchos casos, como por ejemplo en los casos de asesinados durante la dictadura, en corroborar si ese cuerpo que está ahí efectivamente corresponde a la persona que uno piensa que es, ¿no? Y que normalmente son pedidos que hacen las familias, como en el caso de los casos de Chile fueron pedidos hechos por las familias y obviamente también por la justicia. Y en el caso de México, que es un caso que nos atraviesa al día de hoy, más allá de lo que es el proyecto Frontera y la búsqueda, digamos, ¿no?, y la identificación de estos miles de migrantes que mueren o que desaparecen cada año en lo que es el corredor migratorio, ¿no?, que va de Centroamérica a Estados Unidos y que pasan inevitablemente por México. También hemos sido parte y somos parte de lo que es el caso de los normalistas, los 43 normalistas de la escuela de Raúl Isidro Burgos de Ayosinapa, donde nosotros desde el año 2014 y a pedido de las familias y de las organizaciones que representan a este colectivo trabajamos como peritos en el caso, ¿no?, y estamos constantemente trabajando para poder llegar a, bueno, la verdad, en relación a este caso que fue tremendamente manejado y ocultado por el Estado mexicano y de alguna manera luego de 18 meses de trabajo en su momento se pudo determinar que, bueno, que lo que era la verdad histórica que estaba planteando el Estado mexicano en relación a que los cuerpos, digamos, habían estado en Cocula, en el basurero de Cocula y que habían sido incinerados ahí, estamos trabajando constantemente en eso, ¿no?, es algo que va a llevar mucho tiempo, pero que las familias lo siguen sosteniendo y el equipo tiene un rol importante ahí por los 10 años también de trabajo en el Proyecto Frontera, ¿no? Castellucci, tengo un par de mensajes, si te parece, los de los... Bueno, porque ya vamos cerrando, así que perfecto que vayan a ver los mensajes. Bueno, desconocía lo del equipo de Antropología Forense, como ciudadana, mis felicitaciones, Sarita Alanuz, dice acá hay otro Néstor del pueblo de Pila, dice acá, cerca, en Chascomús, en lo que se llamaba el náutico Aníbal Gordon, tuvieron varios cadáveres para reconocer. Hola equipo de No Mire, para otro lado, muy importante la difusión que están haciendo del EAAF, felicitaciones y agradecimiento a Virginia y al gran equipo por todo el trabajo que hacen. Virginia, una cortita, porque esta no me la pudo quedar, guardármela. Ustedes están haciendo un trabajo que tiene que ver con el control de calidad y proceso. Ustedes, digamos, Castellucci y Paula saben que soy bastante fanático del tema del control de calidad. Cortito, ¿podrías decirnos qué es esto? Control de calidad en el laboratorio. Claro. La Forense. Sí, nosotros hemos pasado por un proceso de acreditación, ¿sí? De lo que son las técnicas relacionadas con el laboratorio de genética forense. Hay pocos laboratorios acreditados en el mundo y nosotros tuvimos que pasar por un proceso de acreditación que terminó hace muy poquito, en los cuales obviamente tuvimos que acomodarnos a lo que son los protocolos y las pautas internacionales en relación a lo que es no solamente el procesamiento de las muestras, la extracción de ADN, sino a todo lo que son los procesos administrativos relacionados con eso. Así que, bueno, estamos... Hace unos días, de hecho, tuvimos una charla con la gente del laboratorio donde nos pusieron más o menos al tanto de lo tedioso y de lo importante que fue el trabajo de acreditación. Y eso también va a permitir, bueno, un montón de otro trabajo también, ¿no? Y da mucho más credibilidad al trabajo que hacen, ¿no? Sí, apoya lo que tiene que ver con nuestro trabajo de genética forense, pero en la mayoría de los casos, como por ejemplo en el Plan de Proyecto Humanitario Malvinas, las muestras que se enviaron al laboratorio de genética forense en Córdoba, hubo una cantidad de casos de manera aleatoria que se mandaron a dos laboratorios, uno en Gran Bretaña y otro en España, sobre todo por el tema del control de calidad y la verdad no hubo ningún tipo de desacuerdo en relación a los resultados. Eso hizo que los resultados, obviamente, fueran perfectos en lo que se obtuvo en el laboratorio de LEAFE en Córdoba y eso permitió que en la segunda etapa del Plan de Proyecto Humanitario, que es la que decía Oscar al principio, que ya se terminó esa segunda etapa y ahora estamos esperando una tercera etapa, no hiciera falta enviar muestras a otros laboratorios, porque esa parte estaba saldada. Bueno, y una ultimísima, porque estamos ya casi sin tiempo, pero me parece importante esta pregunta que ha hecho Oscar recién, Merlo. Bueno, hablamos mucho del tema de ciencia y genética, pero hay una cuestión que vos remarcaste mucho y muy particularmente, que es la relación con los familiares. De algún modo, el mensaje que nos manda Víctor tiene que ver con eso. ¿Cómo es la relación y la reacción con aquellos familiares con los cuales ustedes se vinculan y que son, en definitiva, el objetivo final del trabajo que hacen? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se mantiene? ¿Qué significa para ustedes, o para vos particularmente? Sé que escribiste un informe, si mal no me equivoco, para la Universidad La Plata, la obra de las Madres de Malvinas. Tener esta otra mirada desde el lado humano, que vos naturalmente como antropóloga la tenés, ¿no? Pero, ¿qué significado tiene para ustedes? Bueno, para nosotros, como decía anteriormente, los familiares son nuestra prioridad, ¿sí? Son nuestra prioridad a la hora de decidir si vamos a ser parte de un proyecto o no. Por ejemplo, más allá de que obviamente nosotros respondemos a los pedidos de la justicia, pero si hay un fuerte rechazo de los familiares, íbamos a hacer lo posible para no estar en ese lugar, ¿no? En el caso de que los familiares lo quieran. No nos pasa normalmente, al contrario. La relación es una relación que está fundada en la confianza, está fundada en lo que es el acompañamiento del equipo en cada uno de los pasos de este proceso, que sabemos que es un proceso doloroso, que es un proceso que cuando el familiar decide entrar en ese proceso, ahí estamos acompañando. Esto que decía Oscar de que, bueno, hasta los acompañamos a la Cámara Federal, ¿no? Para ese tipo de cosas que tienen que ver con la posibilidad de poder allanar el terreno, sabiendo que son situaciones difíciles, son situaciones angustiantes, poder identificar a una persona, poder darle esa noticia a un familiar, poder informar paso a paso que estamos haciendo, porque eso también es muy importante, respetar a la familia en lo que tiene que ver con sus costumbres, con sus ritos, la manera en la cual quieren despedir a ese familiar identificado, creo que para mí como para el resto del equipo es lo más importante, es lo más importante. Bueno, Virginia, te agradecemos la verdad muchísimo. Evidentemente la tarea que ustedes hacen es tan amplia y tan extraordinaria que ni siquiera alcanza una hora del programa para abordarla, pero creo que nuestros oyentes se van con una imagen clara de un tema que quizás lo conocían o quizás lo conocían superficialmente. Me parece que ha sido importante para nosotros que hacemos el programa y para quienes lo escuchan entender lo que es la tarea del equipo argentino de antropología forense y de su objetivo, que no se trata nada más ni nada menos que de devolver la identidad. Es en los tiempos que corren y en las situaciones que históricamente nos ha tocado vivir, sobre todo como decía Oscar Merlo, en los países más postergados, en los países del tercer mundo, es una tarea maravillosa y que lamentablemente no tiene límite por ahora, cada vez se amplía más y se institucionaliza más. Así que, Virginia Urquizo, infinitas gracias por habernos acompañado en esta emisión de No Vida por otro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a los familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983. Nuestro teléfono 0800 345 3236. Acá estamos para, bueno, para escucharlos y para ver de qué manera poder acompañarlos. Bueno, muchísimas gracias. Como dijo antes Oscar Merlo, hoy de 2021 repetimos el programa, después lo encontrarás en las redes sociales, en Spotify, y nosotros simplemente agradecimos que ha terminado el programa de hoy y que el lunes que viene te esperamos en una nueva emisión de No Mira para otro lado. Chau, chau.